Trabajar con Pepa para mí significa muchísimo, ya que yo empecé a competir y a jugar al golf en el momento en que conocí a Pepa, ya que él me ayudó y me empujó a que empiece a jugar al golf. En el momento en que yo lo conocí, yo jugaba al fútbol, me dedicaba al fútbol, y bueno, él fue una de las principales razones por las que yo empecé a jugar al golf. Desde que empezamos a trabajar juntos, la verdad que me ayudó muchísimo con todo, desde lo técnico hasta lo mental, y mejoró mi golf significantemente. La verdad que disfruto mucho trabajar con él y aprendo mucho de él, tanto como para dentro de cancha, para las competencias, pero también para superarme como persona todos los días y madurar. Así que nada, yo creo que estoy donde estoy, mucho gracias a él, y nada, él es el que me ayuda a seguir mejorando para algún día llegar a cumplir mis objetivos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video